Tú me das las cosas que deseo cuando menos me espero Tú me das el alma en el respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no quisiera Y tú te verás robándome la vida, no fundirle con la tuya Y que sea de mí cuando tus brazos no descubran que tú Serás la vida que yo siempre quise para vivir Pero es imposible, ya lo sé Abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das el alma en el respiro Y tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tú me das la historia más bonita la que nunca se te olvida Y que sea de mí cuando tus brazos no tendrías Que tú serás el cielo que jamás podré tocar Pero es imposible, ya lo sé Que tan solo tú Serás La vida que yo siempre quise para vivir Pero es imposible, ya lo sé Perdóname Perdóname Por pensar solo en ti Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por no darte más de lo que te quiero Por no darte más de la fe Por tenerte, simplemente No me pidas hacer Y lo que no puedo hacer Si tú quieres, si puedes, olvídame Que tú serás el cielo que jamás podré tocar, pero es imposible ya no sé que tan solo tú serás. La vida que yo siempre quise para vivir, pero es imposible ya no sé que tan solo tú serás. Pero es imposible ya no sé que tan solo tú serás. ¡Gracias!